Es la primera vez que participo en una candidatura a unas elecciones institucionales. Tampoco es que tenga una confianza extraordinaria en las instituciones, pero pienso que si realmente conseguimos hacernos con ellas, democratizarlas y ponerlas al servicio de la ciudadanía, va a ser el inicio de una nueva época y otra forma de hacer política.